Cada vez más jóvenes buscan un exitoso futuro con la Premuni. Cientos de jóvenes de distintas partes del distrito postularon para obtener un cupo en las aulas de la Premuni Ventanilla, donde muchos de ellos lograrán ingresar a las mejores universidades del Perú y ser los futuros líderes del país. Continuaremos apoyando a los jóvenes en nuestras tres sedes, gracias al incansable impulso de nuestro alcalde Jovinson Vásquez, quien brindó palabras de aliento a los próximos cachimbos. De manera personal, a saludarlos, a felicitarlos por esta decisión que están tomando hoy la Municipalidad de Ventanilla, a través del programa que tenemos de la Premuni, que venimos preparando a ustedes para que suban nuevos retos, y sobre todo buscar nuevos profesionales en el distrito. Estamos apostando por la juventud para darle, o brindarle calidad de vida a través de aquella profesión que ustedes ya lo tienen pensado, pero no solamente tiene que quedar en la mente, sino tiene que desarrollarse. Tiene que ser un logro, un éxito, y ese sueño tiene que ser realidad. Con más jóvenes profesionales de Ventanilla, ¡Cree que no sujete el colegio! Muchas gracias, un aplauso fuerte. Gracias, un aplauso baja de la mujer y Orange. ¡Gracias!